Tú eres palomita, yo soy cuculí Tú eres palomita, yo soy cuculí Yo traeré pajita, para nuestro nido Sobre esa ramita, viviremos juntos Yo traeré pajita, para nuestro nido Sobre esa ramita, viviremos juntos Río Cautagua, sí, déjame pasar Río Cachimayo, déjame pasar Quiero alcanzarla, a mi palomita Que con raudo vuelo, fresco me ha dejado Quiero alcanzarla, a mi palomita Que con raudo vuelo, fresco me ha dejado Este carnavalito va para Atamarca, Ayacay, Belica Juanuca, Quechuaia y Caspi Vamos justo para el estuquita y pe El popular, Ayumba Anillito y oro, sortija de plata Anillito y oro, sortija de plata Pues de lo que cueste Estarás luciendo En los lindos dedos En mi charcanina Pues de lo que cueste Estarás luciendo En los lindos dedos En mi caspeñita Ana Marquinita Rana Picha Ay, mi que hecho hayina Guay, abriguita Tipi, cintura Te has cañahuita Loico, chiquita Rima y zapacha Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Hasta Ayallígua Vámonos, vámonos Hasta Chusacay ¿Dónde comeremos? Dunita con cancha ¿Dónde comeremos? Y guito con masca Anda Marquinita Rana Picha Ay, mi que hecho hayina Guay, abriguita Tipi, cintura Te has cañahuita Loico, chiquita Rima y zapacha Vámonos, vámonos Hasta Ayallígua Vámonos, vámonos Hasta Chusacay ¿Dónde comeremos? Dunita con cancha ¿Dónde comeremos? Y guito con masca Vámonos, mi chorita A Chusacay A comer Dunita con cancha Después A buscar la llave Vámonos, vámonos Y guito con menudo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Arrebat Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos